Que te vieron cantando en la cantina y te vieron llorando de dolor y mojadas estaban tus mequillas que nombrabas a este gran amor que platicas cuando me conociste y aquel rezo que mi boca te dio y que dices también que me quisiste que no entiendes como te sucedió te arrepientes de todas tus maldades y la traición que me cubo tu corazón si quieres remediar aquellos males entre copas repletas de licor ya no sufras ni vagues por las calles no te pierdas en este parte no deja ya las malas amistades y después que te perdone Dios y que ahora vuelvo a verte ya no creas que tendrás compasión mi corazón ya no puedo quererte y que seas este es mi último adiós te arrepientes de todas tus maldades la traición que me cubo tu corazón si quieres remediar aquellos males entre copas repletas de licor ya no sufras ni vagues por las calles no te pierdas en este parte no pero no quiero mostrar por nuestro amor deja ya las malas amistades y después que te perdone Dios deja ya las malas amistades y después que te perdone Dios ¡Gracias!